Un poco más de medio centenar de modestas familias que habitan en el fraccionamiento Jalisco de esta ciudad muestran su agrado con el significativo avance en las obras de construcción de cordones y banquetas sobre la calle Tenamaxtlán, considerada la principal vía de acceso a esta comunidad urbana. Esos trabajos se iniciaron recientemente y representan la solución a un grave problema que enfrentaban las familias, debido a que en temporada de lluvias se veían obligadas a desplazarse entre el fango y enormes charcos. Gracias por ver el video.